La sangre es vida, la sangre es vida No soy nada, no tengo vida ni alma, condenado a la perpetuidad Soy odiado entendido, el monstruo que todos los vivos querrían matar Durante siglos esperé, volar a tu lado otra vez Creía que no te podría volver a tocar, nunca más Creía que no te veré la vida eterna, te daré el poder de la defensa Mamada mina, supieras lo que siento, es el dolor perfecto Abandonar para siempre, el aliento de esta vida, renace en la mía Durante siglos esperé, volar a tu lado otra vez Creía que no te podría volver a tocar, nunca más Volver a tocar, nunca más La sangre es vida, la sangre es vida La sangre es vida, la sangre es vida Cuando te ven en la vida eterna, te daré el poder de la defensa La sangre es vida, la sangre es vida La sangre es vida, la sangre